Ya, soy yo. Necesito tiempo para organizar mi vida. Soy Isabel y vengo a ayudarte a gestionar tu tiempo. ¡Perfecto! Es que no tengo tiempo ni para organizar los cajones, fíjate. Lo que tienes que hacer es hacer una inversión inicial para organizar todo y luego lo recuperarás muy fácilmente. Mira, por ejemplo, yo te recomiendo que utilices estas cajitas de almacenamiento para colocar todo. Lo colocas por categorías aquí, por los sobaos. Y aquí vamos a organizar panes y cereales. Y como nos ha sobrado espacio, lo tenemos aquí. ¿Qué vas a conseguir con estas cajas? Aparte de tenerlo todo organizado, cuando tú quieras limpiar el cajón únicamente tienes que quitar las cajas y ya lo podrás limpiar muy fácilmente. Estos botes, por ejemplo, yo los tengo abajo y no veo el contenido, solo veo los tapos. Bueno, pues te voy a presentar una herramienta que es maravillosa para esto. Una etiquetadora. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a etiquetar este bote. Vamos a poner el nombre. ¿Pasta? Pasta, sí. Le damos a imprimir. Y ya, lo colocaremos en las partes arriba de cada bote y no te hará falta sacar cada uno para saber el contenido que tiene. Qué curioso. Algo que me quita mucho tiempo, la ropa. Ya, es algo que a todos nos cuesta mucho, pero te voy a enseñar un truco. El método con Mari nos dice que hay que doblar la ropa de una forma en la que se pueda colocar y se mantenga de pie, no se caiga. Yo te voy a enseñar un truco con una tabla de cocina. Sí. Vamos a utilizarla para que todas las camisetas tengan la misma anchura. Y entonces, a la hora de ordenar una roda en el cajón, estarán todas iguales. Así ya tiene la misma anchura. Y vamos a doblar por aquí. Vamos a dejar un poquito del cuello. Ya a doblar por la mitad y por la mitad. Y así, retamos y ya se mantiene. Y ya cuando tienes niños, el desorden es en mayúsculas. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, con la zona de los cuentos, que es una zona que siempre está desordenada. Lo podemos organizar de diferentes formas. Bien por temáticas, bien por colores o lo que te voy a recomendar, por tamaños. De más grandes a más pequeñitos. La planificación es muy importante para gestionar el tiempo que tenemos y queremos organizar cosas en casa. Sí, la planificación es la clave del éxito. Por ejemplo, yo utilizo estos planificadores con una metodología para limpiar que se llama Power Hour. Es una hora que dedico intensamente a limpiar. No tengo ninguna distracción. Y lo que hago es organizarme aquí, durante la semana, qué cosas voy a hacer cada día. Y lo mismo ocurre con el menú semanal. Muchas veces mal comemos porque no planificamos la comida. Pues aquí, si te gestionas qué vas a comer toda la semana, lo primero, vas a ganar en tiempo, porque puedes incluso hacerlo con batch cooking todo en un día. Y lo segundo, vas a ahorrar mucho dinero porque te vas a anotar solo lo que necesitas comprar. Y yo pensaba que me faltaba tiempo. Lo que me faltaba era organización. Muchísimas gracias, Isabel, porque me siento más aliviada. Y así ahora tienes tiempo para dedicarte a Río.